Vengo caminando desde el sur Buscándote nuevamente, porque aunque he querido huir Siempre vuelves a mí He pasado malos días Desde que no estás aquí, te necesito mi amor Sigues en mí, por favor vuelve Sé que ahora no será igual Vuelve, solo quiero una oportunidad Mi vida vuelve Déjame quererte una vez más Vuelve a luz Se ha perdido la luz de mis días Desde que dijiste adiós Se ha perdido mi alegría Solo te quiero pedir, por favor vuelve Sé que ahora no será igual Vuelve, solo quiero una oportunidad Mi vida vuelve Déjame quererte una vez más Vuelve Por favor vuelve Sé que ahora no será igual Vuelve, solo quiero una oportunidad Mi vida vuelve Dile bella UOne Uцу UU